Sentados en esta mesa con el ex ministro del interior y asesor presidencial en temas de seguridad, Wilfredo Pedraza. Doctor Pedraza, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, señor Rica. Bueno, ha sido un escándalo, pues, que en ciertos penales, donde el ministerio del interior tenía su cargo en la instalación de bloqueadores celulares, los celulares funcionaban. A ver, se trata de dos penales. Así es, Pixi y el Milagro. Pero son penales en donde se supone se habían establecido mecanismos de bloqueadores. En Pixi el 100% de bloqueo funciona, eso está garantizado. Ninguna señal hoy, ni hace unos días desde la inauguración, ha salido al exterior. De manera que el bloqueo en Pixi es 100%. ¿Y qué pasa en el Milagro? En el Milagro, el comunicado del ministerio del interior señala que hay un déficit de bloqueo de un 5%, que son antenas que están en proceso de calibración, de redireccionamiento. Exactamente. Que va a permitir el bloqueo total del área. De manera que, si bien es un tema que hay que subsanar... Doctor Pedraza, pero sin embargo, todo esto genera dudas. Pero la duda en su dimensión, Enrique, porque no estamos hablando de un desbloqueo total. Es 5%, dice el ministerio, y hay que asumir en la tesis, digamos 10%. ¿Y por qué no es el ministerio del interior? ¿Por qué no lo hizo el INPE? Porque es un componente... El trabajo del INPE es administrar los establecimientos penales, no es trabajo del ministerio del interior. A ver, estamos combinando dos temas. Lo que hace el sector justicia y el INPE es ese proceso de compras de bloqueadores para todo el país, que se debe adjudicar a fines de este mes, a fines de junio, y que va a permitir el bloqueo de los principales penales de todo el país. Es un proceso que toma dos años y que se hace a través de proinversión. Pero la urgencia hizo que había que comenzar por Trujillo y por Chiclayo. Y por eso interviene interior. Había recursos que se ejecutan con un poco más deprisa. Salimos del esquema de la compra global. Exactamente por la urgencia es que se toma esta decisión. De manera que es el mismo el Ejecutivo. Se hace porque es un tema de seguridad. Pero con esa lógica, pues cualquier otro ministerio podría haberlo hecho. Y no es su trabajo. O sea, si estamos queriendo lograr institucionalización... Penales, Enrique, es un tema del INPE. Perdón, pero el control externo... Es más, el INPE tenía ya varios proyectos que estaba haciendo caminar con proinversión. Pero ese proyecto continúa. Y reitero, se adjudica a fines de junio y tomará, creo, ocho meses implementar los bloqueos. El tema es que hay que seguir esperando. La demanda... O sea, lo que usted nos está queriendo decir es que el INPE no fue lo suficientemente ágil y que por eso ustedes tuvieron que correr. No, no, no. Eso no es un tema del INPE. Es un tema de proinversión. El proceso comenzó dos años. Determinar qué tipo de bloqueador había que comprar. El proceso internacional ha tomado mucho tiempo. Se pudo ir más rápido, seguramente. Pero la urgencia, el tema complejo que ha significado y que significa para el país el norte, se decidió la intervención del interior. Porque al final, si no hace justicia... ¿Quién lo decidió? Yo no tengo los detalles, pero veamos el resultado. El hecho concreto es que los dos penales emblemáticos de la región norte, hoy tan complicada por la inseguridad, están bloqueadas. La de Chiclayo y la de Trujillo, espero que en estos días se subsane, con lo cual tendremos un elemento de seguridad adicional. De manera que veamos el resultado, que lo otro me parece secundario. A ver, vamos a plantear el caso de De Vida. Hay el nombramiento del nuevo presidente de De Vida y él sale a decir que De Vida luchará contra el sicariato. O sea, ¿qué está pasando en el país? Que las funciones de un ministerio las está cumpliendo otras. Ahora De Vida, que debería hacer su trabajo de planificación, de lucha contra las drogas, porque ni siquiera tiene la ejecución. Ahora se plantea luchar contra el sicariato en el país. ¿Eso no es trabajo del Ministerio del Interior? No he escuchado esa expresión, pero... Ah, no, lo ha dicho. Pero en todo caso, supongo que el sicariato vinculado al narcotráfico en áreas... Ya, aún así fuera, aún así fuera, no es su trabajo luchar contra el sicariato. Eso le corresponde al Ministerio del Interior, o ya ustedes abdicaron de esa tarea. A ver, De Vida es un organismo que interactúa con todas las instituciones vinculadas al narcotráfico. Pero su trabajo es planificador, su trabajo es diseño de política. También ejecuta, tiene presupuesto para ejecutar... ¿Cómo haría para ejecutar una lucha contra el sicariato? Ahora, vamos a ver que el nuevo jefe de vida haga la precisión, creo, porque es un hombre informado en esta materia, creo que se refería, supongo se refería a coadyuvar esfuerzos en ese propósito, porque hay que decir una cosa muy clara. Si bien la erradicación en el BRAEN toma una pequeña pausa, lo cierto es que la acción policial, digamos, de Estado contra el narcotráfico en el BRAEN va a ser intensa y será mucha más. De manera que, distingamos, mi impresión es que el jefe de vida se refiere a eso. A la persecución que está habiendo y va a haber y se va a acentuar contra el narcotráfico, sicarios, traficantes, etc., en el BRAEN. Pero escucharle al nuevo presidente ejecutivo de vida decir que van a luchar contra el sicariato suena medio desordenado. Habría que ver el contexto. Y ahora, saber que el Ministerio del Interior se encarga de poner bloqueadores en los penales, termina uno diciendo, señores del INPE, ¿para qué están ustedes? La seguridad no es un asunto que corra por un solo carril, digamos, en los penales, hay 36 penales donde la policía brinda servicio de custodia externa. Trujillo, Chiclayo, para citar dos nombres. De manera que se trata de, me parece, de un aspecto absolutamente consustancial a la seguridad. Usted fue jefe del INPE. Claro, dos veces. Así es. Y a usted le hubiera gustado que le pisen los pies y otros hagan las funciones que a usted le corresponderían. Pero yo no creo que haya una situación de esa naturaleza. Bueno, nosotros sabemos que al INPE no le gustó nada este proceso. A ver, no creo que sea un tema de gusto. Hay que decir que en este proceso el INPE si no intervino, porque se trata de solo dos penales, mientras venga el proceso mucho más amplio. Además, se está inaugurando un nuevo sistema sobre la base de la experiencia. Un nuevo sistema que permite un control de las cabinas de monitoreo desde la policía. A ver, Piedras Gordas, la experiencia de Piedras Gordas. Pusimos bloqueadores, la cabina de control dentro del penal, que terminó con dificultades porque los internos podían desconectar la antena que emitía la señal de bloqueo. Se logró confirmar complicidad de trabajadores penitenciarios para boicotear ese sistema. Hoy, lo que se ha hecho es poner los bloqueadores, tanto en Chiclayo como en Trujillo, con las cámaras de monitoreo en una instancia policial. Creo que el control cruzado en un tema tan importante resulta. Y no creo que haya que sentirse afectado en lo absoluto por haber avasallado, supuestamente, algún fuero institucional. No lo creo. Hoy tenemos una relación muy buena. Y digo tenemos, porque así ha sido siempre, entre policía, INPE, jefe del INPE, ministro de Interior, obviamente. Digamos, trabajamos de un mismo lado, de manera que nadie avasalla a nadie, ni invade ninguna función. Doctor Pedraza, usted habrá leído los periódicos en los últimos días. Y como nosotros, usted ha visto todas las muertes que se están sucediendo todos los días. Ayer ha perdido la vida una empresaria en la Panamericana Sur, a manos de tres delincuentes en una moto. Es verdad, y nos duele profundamente. Esto es diario. Y entonces, la sensación que todos tienen es, no se resuelve nada, no se avanza nada en la lucha contra la inseguridad. Yo sé que este es un tema y una pregunta que se la hago siempre. Pero es que ya es una cosa desesperante para la población. Ya le digo, gente que se está yendo a la playa y es asaltada, sea asesinada porque no pagaba cupos o por lo que fuera, víctima de extorsiones o simplemente de un asalto, eso hace que ya nadie quiera salir con tranquilidad a la calle. A ver, pero la población tiene que saber que se está trabajando con mucha intensidad. Hoy estamos revisando los protocolos de intervención de los patrulleros inteligentes. Hace apenas unos días el presidente de la República acaba de anunciar la creación de una unidad de intervención rápida, que es policía de tiempo completo, 1900... Claro, pero lo que se dice es que las unidades son creadas para que los generales, que hay demasiados en la policía, tengan un cargo y no se hace nada. No, eso es una barbaridad. Eso, quien lo dice, es un ignorante en temas de materia policial. Lo que hemos hecho es crear una unidad a cargo de un coronel que permita alta movilidad de policías ahí donde se necesite. A ver, ¿en qué consiste? Policías formadas en antisubversión, en manejo de conflictos sociales, en intervenciones rápidas. ¿Qué tienen? Nuevos vehículos, buses para transportes a zonas distantes, grúas si fuera necesario mover algo pesado, equipamiento diferente. ¿Qué estamos haciendo? Crear una fuerza de élite para intervenir ahí donde se requiera. Bueno, porque el policía de comisaría no se abastece. En ocasiones la policía que hace patrullaje tampoco. A ver, hoy estamos operando con mucha frecuencia y con intensidad en el norte, en el sur de nuestro país. Podemos mover 800 personas, por ejemplo, para en una noche, un fin de semana hacer un operativo, en Cañete, Chincha, hasta Ica. 800 policías. De esa fuerza justamente. Hoy con los buses van a poder salir de madrugada, operar y retornar a Lima. ¿Qué estamos haciendo? Dándole movilidad a la policía. Ayer hemos operado en Tumbes una presión conjunta entre policía ecuatoriana y la peruana, contra el contrabando, contra la trata de personas. ¿Cuánta policía movemos? Entre 500 a 800 personas. Es decir, ¿qué tenemos hoy? Mucha mayor capacidad de movilidad de personas, de policías, quiero decir, sin afectar el servicio ordinario. Bien, pero lo que nos dicen es, nada se va a resolver si ustedes continúan con corrupción en la policía y con el 24x24. ¿Por qué no resuelven el 24x24, doctor Pedraza? Usted fue ministro del Interior, ahora está asesorando al presidente, al ministro, está siendo el ministro. A ver, no, 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 no. A ver. Con calma, con calma, Reque. Ya, pero... Tenemos un ministro adecuado en el país. Dos gestiones, tres gestiones, y no hay, no se le viene el 24x24. Temas que tienen 20 años, esos críticos nunca hicieron absolutamente nada para resolver ese tema. No tenían, no tenían quizás tanta plata como tienen ustedes. No, por favor, dinero ha habido siempre. El Estado tiene, no, 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 no puede decir usted que ha habido. No estamos hablando de la ECA del 90. Que ha venido, que ha venido. Ustedes ahora tienen, han tenido mucho más dinero, han recibido mucho más dinero. A ver, el gobierno anterior tenía recursos sin... Ah, sí, claro, y nosotros se lo preguntamos al gobierno anterior. Y no hicieron absolutamente nada en este tema. A ver, ¿qué hemos hecho? Para comenzar. Las nuevas promociones salen hoy con el servicio... No, pero yo le he preguntado, ¿qué pasa con el 24x24? ¿Por qué no se resuelve? Bueno, porque, a ver, si ya se viene resolviendo, de nuevo, las nuevas promociones salen al servicio de tiempo completo. Número uno. Número dos. Ese sistema afecta a un 40% de la policía y no a todos, como dicen algunas personas no muy bien informadas. Tres. Hemos comprado el franco de 4.000 policías que hacen servicio de patrullos de pie. Y esos 4.000 policías ya trabajan a tiempo completo en la policía. Entonces, gradualmente hemos ido generando espacios de tiempo completo. El grueso viene dentro de muy poco tiempo, el ministro Albán lo ha anunciado, supone convertir policía a tiempo completo en algunas unidades. Patrullaje a pie, patrullaje motorizado, los halcones, todo el personal que labora en la dirección de emergencia, patrulleros inteligentes, será personal de tiempo completo. Muy pronto. De manera que, yo sí creo que estamos avanzando. Y la población, de hecho, lo ve. Bueno. No sé dónde, porque yo lo he entrevistado usted, ministro, después de asesor. Cuando usted se desplace, Enrique, desde su domicilio hasta aquí. Y usted siempre me dice esas cosas, pero lamentablemente solo hay que abrir los periódicos, solo hay que ver los noticieros para ver cómo pierde la vida la gente. A ver, solo para terminar un ejemplo. Estos días vemos, por ejemplo, policía haciendo indagaciones por el tema del asesinato del señor Nolasco. ¿Qué vemos? Policía en patrulleros inteligentes, policías en camionetas Navara que nosotros compramos, unidades caninas que implementamos, que compramos los canes. Esa logística la pusimos nosotros y está comenzando a funcionar. ¿Qué vemos? Elementos que recogen en escenas de delito, huellas digitales que se procesan con el sistema de identificación que nosotros adquirimos. ¿Qué vemos? Restos balísticos que se procesan con un nuevo sistema que hoy la policía tiene. Uno mira la televisión, en verdad, y comenzamos a ver que la maquinaria policial se va moviendo con todo aquello que hoy se ha adquirido. Y estoy seguro que eso se va a ir notando progresivamente. Doctor Pedraza, muchísimas gracias por su presencia. Augusto Enrique. Muy amable.